Y así es gente, el día de hoy Oliver Zon acaba de anotar este golazo como lo están viendo aquí en pantalla, siendo un lateral ya llegó como un delantero incluso al área y anotó este increíble golazo el día de hoy, pero aquí lo más sorprendente aparte de este golazo es también la manera en que celebró, así es, dedicándoselo a Perú. Recordemos que ya se acaba de confirmar que Oliver Zon ya recibió todos sus documentos, que ya incluso con todo el trámite realizado gracias a la Federación Peruana de Fútbol que se puso las pilas, que se apuró para que ya sea completamente internacional con Perú, pues ya incluso podría ser convocado las siguientes fechas a la selección peruana y el día de hoy sorprendió con este tema, hablando de la selección peruana, cuando terminó el partido el día de hoy con este golazo de Oliver Zon, un partido amistoso donde los equipos se enfrentaron, el equipo rival era también un equipo de la Superliga Dinamarca, pues recordemos ya que debido a que muchas selecciones estuvieron jugando, pues clubes como estos y de otros países también estuvieron descansando y por ese motivo se jugó un amistoso el día de hoy con los jugadores para que estén en movimiento y también para que al iniciar ya los juegos oficiales, pues ya se puedan nuevamente volver al ritmo adecuado y por eso el día de hoy sorprendió, ya que cuando terminó este partido mencionó en una conferencia de prensa de que está muy feliz por ya tener todo listo con la selección peruana, así es gente como lo están escuchando, ya está todo listo, él se siente muy contento gracias a la Federación Peruana, gracias también podemos decir incluso a Reynoso porque Reynoso ya incluso ni había llegado a Perú, él ya no volvió aquí a Perú junto con los jugadores, él se quedó en Europa para buscar ya llegar a un acuerdo exacto con este jugador y también con todo el tema de los papeles, los documentos y todo ello, ahora ya que está todo listo, ya que todo está tramitado, pues ya este jugador puede ser convocado incluso a las siguientes fechas FIFA y recordemos que ya no quedan más amistosos, solamente quedan de hecho dos nada más y de ahí son puros partidos oficiales y ahora Reynoso por ese motivo quiere llegar a un acuerdo con todos los futbolistas que tienen nacionalidad peruana, recordemos que no solo es Oliversón, también hay otro jugador del Bayern Múnich, hay jugadores incluso que hasta del Manchester City pueden llegar a jugar aún por Perú, si es que Reynoso llega a convencerlos, la Federación Peruana también, claro, llegando a un acuerdo mutuo entre ambos y también yo creo que si los documentos se hacen rápido, incluso podrían llegar a jugar en las siguientes fechas FIFA, ya muy rápido haciéndolo todos estos trámites, un caso muy parecido como yo le expliqué incluso a Gianluca Lapadula, que si se apuran y con ayuda de la Federación Peruana, los documentos podrían salir de una forma más rápida y esto podría beneficiar a la selección peruana y yo creo que Reynoso también quiere hacer esto porque él sabe que de alguna u otra forma si se ayuda con jugadores que juegan en Europa actualmente pues brindan como que mayor nivel a la selección peruana, ya que todos sabemos la selección hasta el momento no tiene un recambio bueno, no hay futbolistas jóvenes que estén actualmente haciendo un buen papel en sus equipos, por ejemplo, Persilice en la actualidad no está anotando goles en Portugal, ya que Gianluca Lapadula hasta el momento es el goleador que tiene la selección peruana, pero ni está anotando casi en Perú, solamente en su club y por ese motivo Reynoso ya quiere también empezar a trabajar lo que serían los jugadores nacionalizados y buscar un recambio a la selección peruana. Sí gente, déjenme en los comentarios ustedes qué opinan al respecto, ¿creen que es una buena idea? Ya que hasta el momento Oliver Zong ya está fijo para Perú, quedaría convencer a otros jugadores que tienen también nacionalidad peruana, hay varios ya que hay incluso si no me equivoco está en Italia, en el Milan, jugadores jóvenes que si bien es cierto tal vez no pueden debutar con Perú de una vez porque muchos de ellos son incluso jóvenes, muy jóvenes, pues ya podrían ser una ayuda para que una vez siendo convocados, pues ya vayan conociendo cuál es el ambiente de la selección peruana. Así que ya saben qué, me ayudó mucho a darle like, compartir el video y suscribirse al canal si aún no están suscritos, nos vemos en un próximo video gente, cuídense mucho y adiós. ¡Suscríbete al canal!